En respuesta a tu pregunta, pues está claro que en Madrid su meta inicial tiene que ser ganar un partido aquí. De esa forma, pues poder tener la posibilidad de rematar en su propio campo. Lo que pasa es que, como es lógico, va a ser bastante complicado. El Barcelona lo va a poner solo, lo más difícil y también, comentar que la respuesta que ha dicho Hidro Garcés en cuanto al calor, yo creo que es importante también. Este calor hará de que las rotaciones van a ser básicas. El Barcelona lo va a habilitar durante todo el encuentro. Y lo que le interesa al Barcelona es que haya muchísimo ritmo durante el encuentro, mientras que al Madrid le interesa que haya menos ritmo durante el encuentro. Inclusive le interesa, aunque pueda parecer, un contrasentido que haya muchas faltas personales. Porque eso hará de que haya mucho parón en el encuentro y que sus jugadores con todo van a estar mejor. Bueno, pues conocemos los quintetos iniciales tanto de Barcelona como de Real Madrid. Los árbitros que van a dirigir este partido. Ramos, Amorosi y Yamazares estamos de nuevo en unos segundos aquí, de vuelta en el Palau Blaugrana. Primer partido de la final, Barcelona-Real Madrid. Los quintetos iniciales que antes veíamos en pantalla. El Barcelona va a iniciar con Sarunas, Yasikevicius, Arturas Carnisova, Rodrigo de la Fuente, Pau Gasoli, Roberto Dueñas, el Real Madrid con Alexander Giorgiovic, Alberto Herreros, Lucio Angulo, Eric Mech y Eric Strulens. El Real Madrid que inicia el quinteto inicial básico que está utilizando en los playos. El Barcelona que también, exceptuando a de la Fuente, que sale a litoral en vez de Big B. Y son entre ellos dos quienes han salido generalmente. Me imagino que de la Fuente saldrá para defender a Giorgiovic y hacer de que el ritmo y el control del equipo del Madrid no sea tan fácil. No va a ser así, sino que sale Yasikevic a defenderlo. Ya comenzó la final de la Liga CB temporada 2000-2001. Al mejor de cinco partidos, será campeón el equipo que logre tres victorias. La ventaja de cancha, como saben, la tiene el Barcelona. Si hay un quinto partido, se disputará aquí en el Palau Laugrana. De momento estamos en el primero. El tapón de Pau Gasol a Eric Strulens. Y el Madrid no supo aprovechar su primera posesión. Lo evitó Pau Gasol y su envergadura de 2'29. Está aporando ese lanzamiento de Eric Strulens. Además como si fuera balonculea, a dos manos. Ahora la primera posesión es para el Barça. Lanzamiento que se sale de Arturas Karnisova. Rebote para Alberto Herrero. Cada equipo ha fallado su primer ataque. Los pitos para el Real Madrid. Y fundamentalmente para Alexander Diódivic. El ex-barcelonista juega Diódivic. Y en segundo le quedan a Madrid en esta posesión. A punto de escaparse del balón a Diódivic. Primer error, primera pérdida de Diódivic. Personal de Alberto Herrero. Nervios en estos primeros instantes del primer cuarto. Y Diódivic sigue demostrando en este primer minuto que no está bien en cuanto a la posición del balón. Ya hemos visto la jugada anterior que estuvo a punto de perderla. En este la ha perdido y tiene que tener mucho cuidado porque el Barcelona precisamente es un equipo netamente defensivo. Y si él no está a buen nivel, en 10 minutos puede perder 5 balones. Un balón que juega el Barça en ataque. Con algún apuro. Hizo con el balón Pau Gasol. Lo pierde el Barça. No. Va a seguir siendo la posesión flaugrana. Y tan solo le quedan 4 segundos al equipo de Aito García-Reneses. Empat de cero. En este primer minuto y segundos ya. Del partido de la final. Anotó la primera canasta Yacique Vicius. Extraordinario Yacique Vicius de pícaro absoluto. Un poquito como ha sacado contra la espalda de un jugador contrario. Para que le rebotara el balón. Fantástico. 2-0. Se adelantó el Barça. Es la primera canasta de la final 2000-2001. Lanzamiento de Alberto Herrero. Se salió ese balón que rebotea. Carnisovas. Ataque para el cuadro blaugrana. Yacique Vicius. Tapón de Rigmek. Buena acción defensiva del pívote estadounidense del Real Madrid. Ahí taponó a Yacique Vicius. La posesión sigue siendo del Barça. Esa fue la canasta de Yacique Vicius. La única del partido hasta el momento. En casi dos minutos. Va a sacar de fondo Yacique Vicius. Para su compatriota Carnisovas. Y que está colocado en la zona. 2-3-2. Lanzamiento de Gasol. Ese rebote para Gasol de nuevo. Tras la lucha de Roberto Dueñas. Yacique Vicius. La circulación de balón a Carnisovas. Amagó de tres. Penetra media vuelta. La defensa de Lucio Angulo. Balón para Roberto Dueñas. Ahí iba a decidir ya Dueñas. Y llegó la personal de Eric Strullens. La primera del belga. Empieza a hacer daño ya el Barça en los rebotes. Básicamente para mí el factor desequilibrante es Roberto Dueñas y Pau Gasol. Estos 2-19 y 2-15 que tienen entre los dos. Y además que están jugando muy bien los playos. Los dos en una línea superior a lo que han hecho en la Liga Regular. Y claro, evidentemente hace que si el Madrid no sabe cortar esa línea reboteadora de trabajo, de puntos y de intimidación que tienen entre los dos, pues sus opciones serán mucho más bajas en el partido. 4-0, gana el Barça. Busca todavía sus primeros puntos. Es el Madrid. Canasta de Eric Mech. Machacol estadounidense. Respondió el Madrid. Ahora los dos tiros libres que haya convertido Roberto Dueñas. 4-2. Y así que vicios para Pau Gasol, al que toma como se comentaba Eric Strullens. Va a intentar frenar Eric Strullens a Pau Gasol. El elemento desequilibrante del Barça. Qué bien lo hizo Roberto. Qué bien lo hizo Rodrigo de la Fuente. Mal Roberto Dueñas que falló la canasta hecha. Personal de Yasikevicius a Sasa Djordjevic. Es la primera falta de personas que comete el Barcelona. Esa fue la acción de Roberto Dueñas. Roberto Dueñas no se espera que Strullens esté por detrás. Y tal vez lo que tiene que tener un jugador de su tamaño es directamente ir a machacar. Es importante quién vaya a estar alrededor. Recibe Lucio Angulo. Tres primeros minutos del primer cuarto está Djordjevic en línea de tres. Intentaba meter un pase. Segundo balón perdido por Alexander Djordjevic. Contraataque Yasikevicius. Canasta. Falta personal anterior. Está invalidado. Ha quitado falta personal anterior. Y yo sí que vemos ahí otro balón perdido. Ya son dos en tres minutos. Y llegó la falta personal del propio Alexander Djordjevic. Tenía falta personal en ataque Sergio Oscariano. Pero le cayó en defensa a Djordjevic. 4-2 gana el Barça. Tenía muchos nervios en estos primeros minutos en los dos equipos. Roberto Dueñas con Eric Mech. Segundo esfuerzo. Y falta personal de Lucio Angulo. Al menos es el que levantó la mano y en efecto Lucio Angulo. El Barcelona que está haciendo algo que pienso que muy bien. Que es cargar el juego sobre Roberto Dueñas. Actualmente el Madrid pues tiene muy difícil. Con Mech se consigue poderlo parar y van a tener que facilitar un segundo jugador para que vaya a esas ayudas sobre Mech. Lo que le proporcionará el Barcelona que tenga algún jugador libre seguramente exteriormente. Bueno pues si el pasado, la pasada semana veíamos en el Poderio Soporte en el Madrid. Estaban muchos jugadores de la plantilla de fútbol y hemos empezado a ver ya algunos de la plantilla de fútbol del Barça. Hemos visto a Abelardo, al Asturiano. Abelardo en el pano blaugrana. Viendo como su equipo de baloncesto está ganando en estos primeros minutos. 6-2. Gana el Barça. La canasta fue de Pau Gasol. Y además tendrá tiro libre adicional. El hombre que machacó al Madrid en la final de Copa. Fue la segunda de Lucio Angulo. Y la jugada de 3 para Pau Gasol. 7-2. Se adelanta el Barça. Barça que como siempre cuando hace tiros libres suele presionar en todo el campo. Por lo menos para tener una mayor intensidad defensiva. Subió el balón Lucio Angulo. Recibe a Alexander Djordjevic. Busca Djordjevic a Eric Strullem. Penetra Strullem. Media vuelta. Intenta dejar atrás a Roberto Dueñas. Soltó para Alberto Herrero. Contra tabla. El balón no entra. Rebote Dueñas. Atención a la diferencia ya en rebote. Es espectacular para el Barça. 10-2. Y además sobre todo en el rebote de ataque. 7 el Barcelona de esos 10. Y cierra el Madrid. 7 rebotes de ataque son muchísimos. Hay equipos que... Vamos, rimarían que poder hacerlo en 20 minutos. El Barcelona lo ha hecho ya en 4. Juega Djordjevic. Intentando tomar el pulso al partido todavía el Real Madrid. En estos primeros ya 4 minutos del primer cuarto. Penetra Alberto Herrero. Canasta de Herreros. Puede ser jugada de 3 para el Real Madrid. Anotó Herreros. Y decayó la falta personal a Rodrigo de la Fuente. Falló Herreros el tiro libre extra. Estuvo rápido. Djordjevic se va a jugar el triple. El balón vuela. Se salió el triple de Djordjevic. Recupera Eric Mech. Tiene lo para Alexander Dior. De Vilpenetra el ex barcelonista. Lucio Angulo. Amaga Eric Strunen. Lanza en el segundo. Intento. Falló. Rebote para Pau Gasol. Sale subiendo el balón de Canasta. ¡Canasta! Pero no anotó Gasol. Pero vaya control de un hombre de 2'15". Ahora es Lucio Angulo. Anotó Lucio Angulo. Lo que no consiguió Gasol. Lo hizo Lucio Angulo. Se recupera el Madrid. 7-6. Uno arriba el Barça. Parcial de 0-4 ahora para el equipo de Sergio Escalero. Penetra Jessica Bicius. Buena actividad defensiva del Madrid. Había dado Mateo Ramos el balón para el Madrid. Acude Amorós. Y al final se lo dan al Barça. ¿Cómo llevó el balón ahí Pau Gasol? Me pide costa, costa con 2'15". Es un hombre que sabe manejar el balón. Si además, quien le defiende es un tío, pues le va a ser mucho más fácil el juego del símbolo de él. El ataque para el cuadro de Aito García-Reneset. Lanzamiento de Jessica Bicius. Personal en el bloqueo de Roberto Doñas. Era la primera. El techo de la final. Ahí, en esa acción a Alexander Djordjevic. La primera acción donde le toca el balón Djordjevic. Y los árbitros del lugar, si era para un equipo u otro. Recibe Eric Mech para Alberto Herreros. Penetra Herreros recibe de Djordjevic. Juego para Eric Mech. Personal que va a señalar a Morós. La segunda de Dueñas. Apenas unos segundos ya ha cometido dos personales. Roberto Dueñas, una en ataque y esta en defensa. El balón lo está jugando el equipo de Serges Carielo. Penetra Djordjevic. Intentó doblar a Eric Strullen. Recupera el Belga. No ha llegado a perder la posición en el Madrid. 4'40 para llegar al final del primer cuarto. Angulo, defendido por Yacique Visius. Ahí está Eric Strullen. Djordjevic de 3. ¡Triple! De Alexander Djordjevic. Por primera vez se situó por delante el Madrid. Había fallado un triple anteriormente. Djordjevic no le tembló la muñeca. Ahora tampoco al jugoslavo al jugarse el segundo. Ahí demostró tener confianza. De 3 Gasol falló. Rebote para el propio Alexander Djordjevic. Alexander cuando juega el serbio para Eric Strullen. En la esquina está Herreros Corta. Ya se va al otro lado. Recibe Herreros de Eric Strullen. Ahí está yendo hasta el momento de menos a más el Real Madrid. Strullen lanzamiento. Corto al hierro. El rebote larguísimo para Alberto Herreros. Y el Madrid que está recuperándose en la faceta reboteadora. La 11 del Barcelona, 7 del Madrid. La aparición en rebote es de 1-5 en los últimos instantes. Mal lanzamiento de Djordjevic. Ahora rebote para Pau Gasol. 7-9. Gana el Real Madrid. Sube Sarunas. Ya sí que Vicio es defendido por Djordjevic. Se quedó en el bloqueo enorme de Roberto Dueñas. Gasol de 3. ¡Triple! ¡De Pau Gasol! Los dos tíos que se quedaron con Roberto Dueñas. Y ahí es donde Pau Gasol puede sacar bastante ventaja. Vemos completamente solo. ¿Y dónde puede conseguir el triple? 6 puntos lleva Pau Gasol. Eso sí, no está haciendo un buen porcentaje. 1 de 6 en tiros de campo. Han fallado los 5 tiros de 2. 2 de 7. 2 de 7. 2 de 7. 2 de 6. 2 de 6. Por cierto que hay cambio en el Barça. Doble cambio. Se retiran triple cambio. Vamos a ver si se retiran finalmente. Y así que Vicio de la Fuente y Dueñas han entrado Goul Guaya. Hemos visto también a Rechas y Michael Hawking. Digo, Goul Guaya. Me he quedado en la final del año pasado. Sí, del año pasado. Lo veíamos en el vídeo antes. En el programa especial entró Michael Hawking. Y ahí es uno de los elementos, como comentaba antes, que para Barcelona puede ser muy importante. El calor reinante en el Palau Laugrana hace de que las rotaciones puedan ser muy decisivas. Y el Barcelona es capaz, que seguramente lo va a ser, lo ha demostrado durante todo el año, de cambiar continuamente sus hombres y mantener un nivel físico de rapidez y de contragolpe. Y de esa manera, pues ir mirando la fuerza de su rival. Y dos por cabeza, Lucio Angulo, Mech y Herrero. El único que no lo pone el baile fue Stronen. Justamente ahí lo vemos llevarse ese tapón. De Pau Gasol. Es que es espectacular, porque Gasol ahí, hacer un tapón a dos manos es muy difícil verlo, pero esos 2-15, hay que recordar, 2-29 de fregadura, hace que sea capaz de ponérselo hasta el mismo Stronen. Esa fue una de las dos canastas de Pau Gasol, una de tres y otra de dos, más un tiro libre, suman sus seis puntos, más cuatro rebotes. Dos de ellos en ataque y un tapón, una recuperación, bueno, seis tiros. Está demostrando a Gasol que le gustan este tipo de partidos, lo único que tal vez su juventud hace que lo quiera intentar, por su cuenta, resolver demasiado pronto. Ahí está Joan Gaspar, el campeonato, que es el campeonato, y que fue, bueno, ha sido el nombre publicado de la baloncesto de toda la vida. Sí, ha sido, bueno, de hecho tiene el título del tributador. Y ha sido el tributador, ¿no? El tributador, hospitalet, a varios equipos. Y ha sido el tributador durante muchísimos años. Ahí están animando a su selección de baloncesto el presidente Juan Gaspar y Juan Gaspar, y uno de sus vicepresidentes, Ángel Fernández. Bayo Rentes es el segundo, rebote para Eric Mech. Le van a los sobre Lucio Angulo, que hizo, por cierto, una final el pasado año. Los dos hermanos Angulo estuvieron enormes en la final del año pasado. Recibe Alberto Herreros. A ver si no se ha de Rodrigo de la Fuente, balón para Lucio Angulo. Tapón de Renchas, no, los dos puntos son, suben a Electrónico, impalidaron el tapón, los árbitros, dos puntos para Angulo. Ahí leyó bien la jugada, Lucio Angulo penetró por el centro, había hueco. ¡Triple de Renchas! Como no, Rencha siempre le gusta hacer uno o dos tiros desde esa distancia, y además, queda su lugar ideal. ¡14-11! La Igualdad está presidiendo estos primeros minutos del partido de la final. Recibe Strudel, cruza el terreno de tres, el balón fuera. ¡Triple de Alberto Herreros! Ahí está Jorge Valdano, siguiendo siempre y animando a su selección de baloncesto. Como hemos visto antes, a Juan Gaspar y Ángel Fernández. Pasos de Timios Renchas. Ese es uno de los problemas que suelen tener los pibos, que son tiradores de tres, y es que en su salida, cuando están bien defendidos, en muchísimas ocasiones cometen pasos. Por cierto, el triple de Alberto Herreros igualó el partido a 14. Cada equipo ha anotado dos triples, el Barça dos de dos, el Madrid dos de cuatro. Por cierto, el personal que le va a traer la punta de Hawkins. Es la primera de Hawkins y la quinta del Barça. En este cuarto, tiros libres, Aleksandar Djordjevic. Cuatro puntos ya, Aleksandar Djordjevic. Y ahora anotó también el quinto. Cinco puntos, tres rebotes, ha sumado también Djordjevic. Tres faltas recibidas. Empezó perdiendo dos balones, pero ha ido a más en serio. Ha ido a estar con más tranquilidad y está en la altura mucho mejor. El personal de Alberto Herreros será la segunda, la segunda respecto del número 11 del Real Madrid. Un hombre que tiene muchas ganas en esta final porque la pasada temporada, recordarán, apenas disputó unos segundos y fueron testimoniales porque estaba lesionado. Fue baja durante toda la final. Pero se alegró como el que más de la victoria de su equipo. Anota ahora Rodrigo de la Fuente el primer tiro libre. Lanza el segundo buscando el empate a 16. Y lo consigue. Minuto y medio para llegar al final del primer cuarto. 16-16. Juega Lucio Amuro, el encargado muchas veces de subir el balón por parte del Real Madrid. 12 segundos para el final de la posesión. Recibe Eric Beck para Alberto Herreros con la defensa de Rodrigo de la Fuente. Chasa Diordi, el que parece estar caliente, penetra a Diordi Vich. Se equivocó. Intentó doblar a Alberto Herreros. Está lo mejor situado a Rodrigo de la Fuente personal. Eric Strulens. La segunda del pivot belga. Ahí metió la mano Strulens. Ya están los dos equipos en el grupo de las personales. Poncho ya ha cometido el Madrid con el Barça. Así que tiros libres para Rodrigo de la Fuente. Momento en el que Sergio Escariego llama a esos dos soples. Inker Iturbe y Alberto Angulo. Iturbe se supone que sustituirá a Strulens con dos personales. Y Alberto Angulo, pues el partido número uno de la final de la Liga ACB 2000-2001. Alberto Herreros. Toma Eric Beck, este al otro Eric Strulens. Trabajó bien ahí el Trulens, su primera canasta. Había jugado bien de pivot a pivot. Empate a 18. Michael Hawkins, que todavía no ha podido lanzar a canasta. Reparte a Rodrigo de la Fuente. Lucha de Eric Beck con el tímido abencha del tablero. Pero es Hawking el que intenta aprovecharse personal. Uno más. Escariego a los árbitros que no. Lo le cayó a Diorjevic, la segunda. Un poco estaba de acuerdo Diorjevic. Se realizó el doble cambio en el Madrid. Por cierto, han entrado Alberto Angulo e Inker Iturbe. Por Lucio Angulo y Eric Strulens. Y ahí precisamente es donde Madrid puede empezar a tener problemas. Iturbe será seguramente el encargado de meter a la gol. Y la diferencia está durando. Como hemos visto en este rebote de ataque, puede ser determinante. Personal de Eric Beck a Michael Hawking. Había fallado Hawking en sentido libre. El segundo y el rebote en ataque. Espectacular. Uno más para Pau Gasol. Ya son ocho rebotes de ataque. Y tres, el propio Gasol. Esa es la acción en la que le cayó la personal a Eric Beck. La segunda. Bueno, hay cinco hombres del Madrid ya con dos personales. Los cinco que han cometido personales han cometido dos. No hay ninguno con una. Precisamente los cinco hombres son los cinco titulares. Los cinco titulares. Es decir, Strulens, Diorjevic, Lucio Angulo, Eric Beck y Alberto Herreros. El Barça tiene a Roberto Dueñas con dos como el más cargado. Pero lo sentó hace ya algunos minutos Aito García Reneses dando entrada a Renchas. 21 segundos. Estudiante de Lleida de 22 años. No se pierda en ese concurso entre el tercer y el cuarto periodos. Y anota desde el centro del campo. Mario Prenafeta de Lleida se llevará 100 millones de pesetas. El botín que se quieren llevar los dos equipos también es importante. La victoria en el primer partido. La que según la estadística, para que se refería a Esquerielo y también comentábamos nosotros antes, le da pues casi siempre el título al equipo que gana el primer partido en la final. Al menos desde que el ACB organiza las finales, desde que hay playoff 15 de 17 veces. 21-18. Gana el Barça por tres. Últimos 20 segundos del primer cuarto. Bueno, lo juega Diorjevic para Alberto Herreros. Lanzamiento de Herreros a Dioros y rebotes para Renchas. Lanzamiento de Herreros a Dioros. Y lo tuvo ahí muy clarito, pero es que aunque hubiera encestado ese triple, pues el Barcelona hubiera tenido la posibilidad, como ha hecho, de aprovechar el último tiro. De Dior Herreros, pues hubiera sido la mejor opción de tener el resultado en ese momento de la de 21-18. Si no conseguían encestar, pues eran tres puntos abajo. Siempre hubiera tenido oportunidad de poder tirar un tiro en los últimos segundos, tal vez de conseguir una falta y no ha podido hacer. Final del primer cuarto, Palovla, Grana, Barça, Real Madrid, 23-18. Siempre teniendo una tripleta reboteadora, tanto en defensa y sobre todo en ataque, cosa que le hace dar muchísimos rebotes de ataque. Y ese trabajo exhaustivo, pues hace que al final los números sean buenos, ¿no? Si han estado acertados en ataque en el tiro, hace que siempre estén metidos y den mucha más solidez al equipo, ¿no? Mientras que el Madrid, pues bueno, pues tiene que ir un poco a remolque. Yo creo que está haciendo una buena primera mitad con respecto a lo que el Barcelona ha jugado. Y de ahí, pues que tan solo haya cinco puntos de diferencia. El Barcelona, gracias a toda esa estatura y toda esa fuerza que suele utilizar, ha conseguido muchísimas faltas personales del Madrid y poder ir muchas veces también al tiro libre. Bueno, pues nosotros suministramos datos, luego veremos cómo los interpretan los protagonistas, pero a lo que te refería Epi, en faltas, el Barça ha cometido cinco, el Madrid diez, el Madrid ha lanzado tres tiros libres, el Barça quince. Ya comenzó el segundo cuarto, ha habido cambios, en los dos equipos en el Barça entran como novedades en el partido, Alendik B y Francisco Elson en el Real Madrid, Raúl López y el hombre que está jugando ahora, Marco Milic. Buena canasta a la que anotó el esloveno, aplaude a Alexander Djordjevic, que es uno de los que se ha sentado dejando su puesto a Raúl López. 23-20 gana el Barça, juega y así que vicio para Michael Hawkins, penetra el americano, a punto estuvo de perder, perdió porque finalmente cometió pasos, Ectimio Renchas, rodó por el suelo, eso es lo que le está indicando Mateo Ramos con el balón controlado. Así que la oportunidad para el Madrid de seguir acortando la desventaja que le lleva el Barça, que es mínima, tan solo tres puntos, muy igualado el encuentro entre estos dos grandes del baloncesto europeo, en este clásico de la Liga ACB, recibe Eric Meck, personal de Renchas. He recibido un buen balón ahí, Meck. Una buena conexión cuando, además es un tipo de pase muy difícil de conseguir conectar, cuando es de arriba a abajo, pero Meck tenía muy bien cogida la posición y el pase fue perfecto. Los tiros libres para el pivot norteamericano del Real Madrid. Anotó el primero. Tres puntos, tres rebotes. Eric Meck, dos faltas recibidas y un tapón también colocó. Anota el segundo. 23-22. El parcial de 0-4 a favor del Madrid. Recupera el equipo de Sergio Escariolo. Sale jugando Raúl López. La defensa de Michael Hawkins. Iker Iturbe. Apoya Raúl López, se fue al solo Alberto Angulo. Torna Alberto Angulo de nuevo, recibe, dejó atrás a Yashique Vicious. Dobla para Iker Iturbe. Iturbe para Eric Meck. Aro pasado, el balón no entró. Recupera el Barça y personal de Marco Milic. La primera del Internacional es Loveno. Vamos a ver la jugada porque dio la sensación de que Iturbe le había escapado al balón y había cometido dobles. Ahí vemos, sí, se le escapa y eso había sido dobles. Los árbitros no se percataron. Posiblemente porque creyeron que alguien debió meter la mano. Percibe Yashique Vicious. Bloquea Francisco Elson de 3. Yashique Vicious al hierro rebote. Espectacular de Elson en ataque. Digbe de 3. Al hierro rebote. ¿Para quién? Para Eric Meck. Eric Meck para Raúl López. Intenta dejar a Hawkins. Se apoya en Iker Iturbe. Pierde el vitoriano. Y personal. Se concede el brazo a Elson. Y se mantiene el 23-22. Ahí metió la mano perfectamente Francisco Elson. Elson que juega. Cruza a Michael Hawkins. El bloqueo de Timio Renchas. Alberto Angulo con Yashique Vicious. Ataque largo del Barça. 6 segundos para el final de la posesión. Elson para Yashique Vicious. 3 segundos. Rencha porque sonará la bocina. Y sonó. Balón para el Real Madrid. Pedía lucha a Ito García Renes. Los árbitros dan el balón para el Real Madrid. Yo creo que es correcto porque justo el balón sonó cuando pegó en el lado. Pero reclamaba eso a Ito por si acaso. Cuando juega Iturbe para Alberto Angulo. El Marco Milic intenta meterse por el centro. Y le sacó la falta personal. La cara de susto de Alentic B. Y le cayó al francés en efecto. La primera de Dic B. A ver, cambio en el Barça. Cambio de torre. Te retira Renches. Entra Roberto Dueñas. Recibe Iturbe. Para Raúl López. El Barça todavía no ha anotado en este cuarto. Llevamos dos minutos y medio largos. Iturbe de tres. Mal lanzamiento pero el rebote le cae a Marco Milic. Anotó Marco Milic. En rebote de ataque. Canasta para Milic. El parcial de 0-6 para el Madrid en casi tres minutos. Los tres primeros de este segundo cuarto. Sigue a cero el Barça. Desde que terminó ese primer cuarto con 23-18. Atasco del Barça. Está echando de menos. Lógicamente lo está reservando. Pero está echando de menos al hombre que galvanizó el juego del Barça en el primer cuarto. Es decir, Pau Gasol. Este es Pau Gasol que tomó muchísima responsabilidad. Y hasta el momento está demostrando que lo ha echado mucho a faltar. Canasta de Roberto Dueñas. También estaba echando de menos el Barça. Efectivamente a Dueñas que acaba de entrar. Y va a llamar a Ito García Renese San Nacho Rodríguez. Va a ser el próximo en entrar en el Barça. Marco Milic. Zaka Iker Iturbe de tres. Triple de Iturbe. Había fallado un triple anterior. Ahora anotó a la segunda oportunidad. Ya se sabe Iturbe. Un falso cuatro. Es capaz de poder tirar muy bien de tres. Y lo que me extraña es que el Barça no suele preparar muy bien este tipo de acciones defensivas. La hayan dejado tan solo. Aunque sea porque él solo ha ido a hacer una ayuda. 25-27. Michael Hawkins. Canasta de dos. Hawkins. Los primeros puntos en tiros de campo. De Hawkins. Llevaba tres tiros libres. Empate a 27. Reparte Raúl López a Marco Milic. Recibe Alberto Angulo. Lanzamiento de dos. Contra tabla buena la canasta que anotó Alberto Angulo. Está aguantando bien en este segundo cuarto. Al Madrid se le ve con mucha confianza. Están muy metidos dentro del encuentro. Lo que ocurre es que el Barcelona, como siempre, tiene muchísima intensidad defensiva. Lo importante para el Madrid en este caso es si es capaz también de aguantar esos 40 minutos de gran intensidad. Que seguramente el Barcelona va a ser capaz de definir. El que anotó para el Barça fue Sarunas. Ya sí que Vicious empate a 29. Y Kiriturbe de tres de nuevo. El triple al hierro. Rebote Alendik B. Ahí sigue ganando el Barça. 18-10 en rebotes. Alendik B de tres. Vaya triple espectacular de Alendik B. Alendik B como siempre es capaz de lo mejor y de lo peor este año. Muchas más veces de lo primero que de lo segundo. Y ahora pues jugándose un triple en difícil situación. Sobre todo comprometida. Había atrapado el rebote en defensa. Y luego se jugó el triple y anotó. Rebaló Milic. Salto. Entre dos lucha indica los árbitros. Pues fíjate que pareja para saltar. Milic y B. Los mejores saltadores de los mejores atletas de la liga. Los dos mejores matadores de la liga. Con su altura vaya mate que hace. Entró Nacho Rodríguez. Por cierto, se fue el triple. Espectacular de Alendik B. El tercero del Barça en seis intentos. Tres de ocho el Madrid. Pues ahí van los voladores sin motor los dos. La posesión para el Barcelona que gana por tres. 32-29. Sube Nacho Rodríguez. Indica Nacho Rodríguez. Zaya sí que hay bichos que se vaya en la esquina a recibir encima de él. Raúl López. Dueñas. Jugó bien el Barça. Cortó perfectamente. Se fue al poste bajo. Recibió Roberto Dueñas. Y de momento cuando están Dueñas y Pau Gasolo. Uno de los dos. El Barcelona. Su forma de jugar es muy diferente. Y Turbe. Balón perdido por parte del Real Madrid. Ha perdido un poquito el tono en los últimos segundos realmente. En las últimas dos o tres jugadas. El parcial. Lo que ocurre es que en Madrid en las jugadas en las cuales ha jugado rápido y ha intentado conseguir canasta, pues en pocos segundos no le suele salir bien. Le suele salir mejor cuando aguanta esa posición de balón durante 15-20 segundos intentando buscar mejores posiciones. Y ahí es donde el Barcelona baja un poquito más el pistón defensivo y el Madrid tiene unas mejores opciones. Ahora más. Búrguer King. Patrocinador oficial ACB. La paciencia. Y ahí está una de las torres del Barça. Cuatro rebotes Dueñas, tres en ataque. Cinco rebotes lleva Gasol y solo jugó. El primer cuarto, tres también en ataque. Es la diferencia a favor del Barça que está marcando de momento en este partido. En lugar de alguna de esos dieciocho rebotes de ataque a diez en Madrid, entre los cuales diez rebotes de ataque el Barcelona, cuatro en Madrid, impactan muchísimo la diferencia. Son seis posiciones más, posiciones más para el Barcelona que además las ha producido pues en altas y en definitiva posibilidad. Pues el Barça fuera para tener su máxima ventaja y ya gana por cinco. Y tiene la posesión. Recibe Nacho Rodríguez. De tres. Se encoge, lo luchó Dueñas. Lo atrapó finalmente Raúl López. Tocó y turbes. Ahí es Raúl López. Recapó. Evitados pasos por el bloque. Recuperar a Yasikevicius. La jugada de mala fortuna ahí para el base catalán del Real Madrid. Ataque para el Barça, Yasikevicius. Malmita con una zona a dos tres, pero en este año la sección sobre los exteriores. ¡Esto! De Yasikevicius. Se enfoca mucho Escariolo que le reclama a los árbitros. Y estaba reclamando la juega tercera en el bloqueo de Dueñas. Contra Dueñas checó Raúl López y lógicamente salió mal parado. De muy distinta complexión física recibe Raúl López precisamente en la esquina. Siete segundos para el final de la posesión del Real Madrid. Tres segundos. Va a salar a la bofina si no tira ya. Raúl López. Balón para el Barça. Ahora el que está clavado es el Real Madrid. Se ha quedado absolutamente clavado. Y el equipo de Sergio Escariolo. Esa es la zona en la que pidió personal en ataque Sergio Escuchero de Rodolfo Dueñas. Y que acabó con la canasta de Saruna Yasikevicius. El parcial sigue creciendo para el Barça 9-0. No vale. No vale. El lanzamiento del Enrique. Y la personal ahora es de Francisco Alson. La primera de los antes. Va a haber un cambio en el Real Madrid. Alberto Herrero va a sustituir a Alberto Angulo. Alberto Angulo que lanzó una vez de dos y anotó. Pero no ha podido. No es que haya fallado. Es que no ha podido lanzar más. Bueno, también las puntas de la mano en el partido. Por parte de los dos equipos todavía más. Por parte del Madrid. Pero no hay ningún jugador que haya sentido desde tomando la batuta. Milic con Vick Pé. Milic con Vick Pé. Milic con Vick Pé. Milic con Vick Pé. Pero fallaba en el corributo para el Real Madrid. El jugador promedio de Raúl López de tres. Ese triple no entra. La jugada está invalidada. y se dan tres tiros para Raúl López la primera falta personal del base malagueño del Barça no se ve como estaba ahí es la sensación desde aquí parecía que al meter la mano le había tocado el pago pero no, no fue el pago tiempo muerto en el pago, Urana sin embargo le cayó a Nacho Rodríguez y tendrá tres tiros libres Raúl López gana el Barça 36-29 van a ser partidos durísimos como está siendo este el que abre la final de la temporada 2001 en la Liga TV el campeón de copas es el Barça el Madrid tampoco quiere irse de vacío esta campaña el Barça quiere recuperar el título de Liga que le birló al Madrid la pasada temporada desde arriba Juan Caspar anotó Raúl López el primer tiro libre efectivamente se sentó Marco Milic segundo tiro libre le anota Raúl López son sus primeros puntos y tres de tres tiros libres pero se convirtió el ex del Juventud de Bajalona Raúl López vuelve a estrecharse algo más el marcador 36-32 recibe Yaciquevicius la defensa de Raúl López Yaciquevicius que intenta aprovecharse de su superior estatura porque hay falta personal sobre Francisco Elson en la tercera de Lucio Angulo llevamos menos unos segundos en el parque después de haber reemplazado a Marco Milic preparante que se va a ir el propio Lucio Angulo ya le tiene que reservar Sergio Osteriba para la segunda parte porque es el más cargado con tres con tres faltas y cinco jugadores de Madrid más con dos faltas nueve faltas ha cometido el Barça 14 el Real Madrid en el principio hay otra mala noticia para el Real Madrid porque ha pedido ya el cambio Pau Gasol ahí está preparado para entrar cuando pueda Bañó los dos tiros libres Elson pero Digbe luchó por el rebote de ataque y no lo atrapó finalmente el balón lo juega Raúl López gana por cuatro el Barça recibe Alberto Angulo Raúl López para Alberto Angulo de nuevo intenta el Madrid que circule el balón con rapidez pero también con paciencia ahora jugó bien para ese tiro de Raúl López que barrió perfectamente Roberto Groñas llega Digbe está en línea de tres se incorpora ya finalmente Roberto Dueñas lo verá llegar ahí penetra al éxito y dio mal buscaba el mate pero calculó mal el francés cruza Alberto Angulo para Raúl juega este para Eric Strudens la rotación del balón del Madrid de un lado a otro en la cancha le está dando un buen resultado los pases finales sean buenos ahora metió la mano con mucha habilidad Raúl López yo creo que ahora es con sus hombros porque han arriesgado dos o tres pases muy forzados en los últimos minutos uno de Alberto Herreros este también de Alberto Angulo en el que Madrid lleva 12 balones perdidos son muchísimos y se va al final del encuentro perdiendo 24-25 balones es muy difícil final de momento se mantiene el 36-32 recibe Herreros en defensa Lending B penetra Herreros saca para Raúl López amaga de tres Herreros lanzamiento de dos y sanó la bocina de la posesión ha fallado a Luis Herreros entra Pau Gasol ya en el Barça y se ve como se las lee y se las desea y no puede un hombre de 2'13 como allí decide con Roberto Dueñas que no solo mide más que el 2'19 sino que es mucho más fuerte mucho más pesado muchos más kilos entró ya como decíamos Pau Gasol para jugar estos últimos segundos la parte de lanzamiento de Nacho Rodríguez al hierro el Madrid que se le está jugando a los tiros de Nacho Rodríguez prácticamente le fortan continuamente para que pueda tirar ahí y tal vez no se pían de que pueda estar en forma por los pocos minutos jugados en las finales 5 segundos Digg B el balón fuera tiene tiempo para lanzar Navarro pero falló final de la primera parte muy buenada con mucha tensión 36-32 gana el Barça por 4 y bueno pues luego iremos comentando los números a la vuelta de la posa pero en principio está presidiendo en esta final creo que lo que lo que se esperaba un poquito la imprecisión los nervios la tensión entre los dos equipos hay mucha tensión por parte de los dos el Barça yo creo que quiero resolver tal vez demasiado rápido el que de la gran encuentro el Madrid quiere controlar ese encuentro pero se ve que el Barça está defendiendo muy fuerte y esas imprecisiones en algún momento lo han hecho perder muchos valores pero de momento yo creo que estamos resistiendo a un buen encuentro en cuanto al control de lo que ocurre por parte de los dos equipos un partido en el que están ganando las defensas o por otro lado los ataques no han demasiado acertado luego lo comentaremos con tiempo el Madrid básicamente lo que está intentando es que sus posiciones sean largas y eso hace que tampoco haya tantas opciones y posibilidades de puntos yo creo que en ese sentido el Madrid está jugando inteligente con lo que puede con respecto a la opción teniendo en cuenta que está jugando fuera de casa y con un equipo que es muy potente como el Barça todo queda para la segunda parte descanso en el Palau Blaugrana partido número 1 de la final de la Liga ACB este gran clásico del baloncesto español así lo dejamos durante unos minutos en el Palau Blaugrana Barcelona 36 Real Madrid 32 que lo tiene con lo cual es algo que lleva arrastrando en los últimos partidos ojalá que pueda recuperarse y estar en disposición de jugar toda la segunda parte como el resto de los jugadores de Barça y de Real Madrid vamos a ir comprobando los quintetos iniciales el Barça va a meter a Nacho Rodríguez Rodrigo de la Fuente con Arturas Carni Sobas Pau Gasoli Roberto Doñas el Real Madrid el Real Madrid con Alexander Diorgiovic Lucio Angulo Alberto Herreros Eric Mech Eric Strollens el Madrid repite el quinteto inicial el Barça pues prácticamente aceptando a ese hombre Nacho Rodríguez que toma el puesto de Saruna ya sé que Vicio que fue titular primera posesión de la segunda parte para el Barça Arturas Carni Sobas intenta dejar hasta Lucio Angulo se quedó en el bloqueo Lucio Angulo chocó con Roberto Dueña rebote que pierden entre los dos Eric y se aprovecha como no Pau Gasol 8 puntos Gasol 4 rebotes el ataque con este y prácticamente fue un balón recuperado porque habían tocado los dos Eric Strollens y Eric Mech y se estorbaron los dos pibos del Madrid que juegan ataque por medio de Diorgiovic es Lucio Angulo línea de foto que bien la asistencia de Lucio Angulo Eric Mech el gran mérito de Angulo que se recorrió prácticamente todo el frente de ataque del Madrid para asistir a su pivot 38-34 parcial de 2-2 en este primer minuto De La Fuente recibe en la esquina encima del Alberto Herreros vuelve a jugar para Nacho Rodríguez 6 segundos Gasol al hierro rebote Rodrigo De La Fuente canasta de Rodrigo De La Fuente el Barcelona siempre tiene una trinta buena en el rebote ofensivo Gasol no podía hacerlo porque estaba tirando pero ahí está Rodrigo De La Fuente aunque Carmi Sobas se hubiera hecho falta para ir al rebote juega Eric Mech se apoya en Sasa Diorgiovic lanzamiento de Diorgiovic al hierro ese rebote es para como no Gasol pase cruzado magnífico de Rodrigo De La Fuente falló Carmi Sobas había sido muy bueno el envío de Rodrigo De La Fuente tal vez el balón le llevó medio metro un poquito más adelante y la posición patinada era muy difícil personal la tercera la tercera de Roberto Dueñas esa empieza a ser ya importante en un hombre trascendental para el Barça como Dueñas en el momento que él o Gasol o los dos están en el campo el Barcelona está a un nivel mucho más alto va a jugar Strulens para Sasa Diorgiovic defiende Nacho Rodríguez balón para Eric Mech se lo piensa el Madrid no lo tiene claro o en este caso si lo tiene claro no quiere precipitarse pero ya tendrá que empezar a mirar el aro antes llegó una falta personal de Carles Sobas la mano suele salir bien siempre que juega entre esos 15-20 segundos consigue algo positivo y la falta personal en este caso de Carles Sobas siempre es bueno para el Madrid Carles Sobas que no ha jugado mucho en muchos minutos pero todavía no ha notado 0 de 3 en tiros de 2 lo único que ha intentado ni triples ni tiros libres jugó casi un cuarto en entre Herreros Eric Mech hizo saltar a Roberto Dueñas aquí a la mano Strullen recupera Lucio Angulo penetra el Angulo intentó doblar a Eric Mech recupera el Barça va a salir jugando Nacho Rodríguez la lucha de Eric Mech con Roberto Dueñas recibe Dueñas 7 segundos poste bajo saca a Rodrigo de la Fuente 3 segundos buena defensa del Madrid tendrá que lanzar se agotó la posesión del Barça Balón para el Real Madrid se aplicó bien en defensa ahora el equipo de Sergio Escariolo y continuó la tensión en esta segunda parte en este tercer cuarto tan solo 4 puntos ha sumado el Barça 2 el Madrid en 3 minutos largos el balón de Sasa Diorjevic el bloqueo ahora de Eric Mech lanzamiento de Diorjevic en canasta ahora lo hizo bien el Madrid el bloqueo del americano para Diorjevic 7 puntos Alexander Diorjevic que hizo embudecer el palo blaugrana Carnisovas ante Lucio Angulo personal pues será la cuarta de Lucio Angulo el hombre más amenazado del partido con diferencia lógicamente tendrá que sentarlo cuando pueda realizarse el cambio Sergio Escariolo porque ya está al borde de la eliminación por la canasta Diorjevic tras un buen bloqueo de Eric Mech ahora Lucio Angulo que tendrá que protegerse en estos segundos que va a estar hasta que le sustituya su hermano Alberto para la personalidad desde Alexander Diorjevic pues llega a las 3 también en este caso Alexander Diorjevic y el cambio de hermano se retira Lucio Angulo bastante enfadado mientras hablaba Escarielo con Llamo Azares y el enfado se luce Angulo enfado claro y en sus labios lanzamiento de Nacho Rodríguez el triple del malagueño lo hemos visto en muchas ocasiones que lanza pocas veces pero suele ser muy efectivo desde la línea de 3 los primeros 3 puntos para Nacho Rodríguez cuando juega Alberto Herreros y dice Herreros que venga a recibir otra vez en la esquina Sasa Diorjevic penetra intenta doblar a Eric Mech pues vamos a ver si metió la mano antes Dueñas o Gasol Dueñas cuarta pues ya está igual que Lucio Angulo dos hombres clave en sus respectivos equipos rápidamente como Ito Escarielo con Lucio Angulo a Ito sienta Dueñas claro la diferencia está en que es bastante más clave para mí Roberto Dueñas para el Barcelona que no Lucio Angulo para el Madrid aunque a veces en pie Lucio Angulo como el año pasado está muy metido en el partido con muchas ganas suele estar muy metido en los partidos importantes que se juegan durante una temporada suele ser pasados muy desapercibidos durante toda la temporada mientras que cuando llega el momento clave o en partidos sueltos en liga regular que son importantes suele estar a un gran nivel y creo que estaba siendo el espíritu del Madrid en este tercer cuarto falló Eric Mech los dos tiros libres y no está el Madrid todo para regalar muchos porque pierde 43-36 5 y medio para llegar al final del tercer cuarto de 3 Carni Sobas se escapa el Barça gana por 10 porque es la máxima ventaja para el Barcelona momento difícil para el Madrid porque además el Barcelona se ha empalentonado y está todavía defendiendo más fuerte y ruge la marabunta en el Palabla Ugrana penetra Dior Dievid falló rebote bueno en ataque para Mech se llevó el tapón vuelve a jugar el Madrid herreros falló el triple vaya rebote Alcatel Patrocinador oficial ACB y los 10 de ventaja para el Barça lógicamente tuvo que parar el partido el técnico italiano del Real Madrid y es curioso como todavía en 25 minutos de juego no hay ningún jugador que haya llegado a 10 puntos en el encuentro 9 jugadores del Barcelona y 9 jugadores del Madrid también han anotado pero sin que haya nadie que se haya escapado en ese sentido el Madrid decía Aito que no en el descanso pero era una lectura evidentemente equivocada que no con esas dos faltas personales pues ya sí empieza a tener problemas y en este caso pues Lucian Gullo tan solo es el que tiene 4 pero Strull y también tienen 3 y como quedan todavía bastantes minutos de juego pues el Madrid va a tener problemas no ahora pero sí dentro de 7 u 8 minutos y luego también Eric Mech Herreros y Marco Milis tienen 2 en el Barça 4 faltas personales Roberto Dueñas y todos los demás una no hay ninguno con 2 efectivamente cuando penetra Pau Gasol cometió pasos la joya de la corona blaugrana Pau Gasol es uno de los que están más cerca de llegar a esos 10 puntos que comentaba Epiocho lleva con 7 rebotes 2 topones 2 recuperados 2 faltas recibidas el que ha entrado poco en juego es Alberto Angulo ahora se apoya en Alberto Herrero busca la recuperación busca la reacción en Real Madrid 46-36 solo ha sumado 4 puntos el Madrid en 5 minutos y medio de cuarto lanzamiento de Alberto Angulo tapón de Carnisobas contraataque de Nacho Rodríguez Rodrigo de la Fuente la jugada estaba invalidada personal de Dior es la cuarta la cuarta la cuarta de Alexander y al Barça y al Barça por medio de Nacho Rodríguez Pau Gasol en el tiro libre lanzamiento que no entró personal que le va a caer a Francisco Elson el primero del Barça al margen de dueñas que llega a las 2 cambio en el Madrid cambio de Peebles se retira Eric Mech entra Giri Zidek sacó de fondo Herreros para Raúl López que juega ya en ataque defendido por Nacho Rodríguez Herreros hasta el momento ha notado 5 puntos Alberto Angulo 2 tan solo personal de Rodrigo de la Fuente que no tenía nadie detrás no se lo creía miraba hacia atrás por si había algún compañero que hubiera cometido la personal pero le cayó al madrileño del Barça Rodrigo de la Fuente la segunda de de la Fuente tiros libres Giri Zidek son los primeros lanzamientos de Giri Zidek de cualquier posición de uno de dos o de tres ganó todos los dos el Madrid lleva seis puntos en seis minutos 46-38 ese es el parcial 10-6 en este cuarto 13-6 ahora triple de Carnisovas de Carnisovas 2 de dos triples en este cuarto Arturas Carnisovas máxima para el Barça más 11 49-38 problemas para el Madrid con la defensa presionante del Barça no encuentra huecos el equipo de Scaniolo cuatro segundos Raúl López metió la mano Carnisovas dos segundos le quedan al Madrid en la posesión no puede superar la muralla el Madrid el Barcelona que sigue con esa defensa en este momento todavía mejor que la que ha hecho en los 20 minutos asfixiante y el Madrid que no puede encontrar buenas situaciones como hoy es lo que el Madrid intenta apurar su tiempo de posesión en los 24 segundos al límite pero al no encontrar las mejores posiciones como ocurrió en los primeros 20 minutos pues se encuentra con muchísimos problemas bueno pues un cambio ahora significativo de ser su estributo se la juega que a que Josevic pues conducta al equipo y pueda conseguir dos triples o algo por el estilo aunque creo que Raúl López se ha hecho daño en una rodilla en un golpe lo intenta por activa y por pasiva Marco Milic pero se encuentra Pau Gasol el tapón de Gasol Carnisovas triple de Arturas Carnisovas el partido Carnisovas como es normal en un tirador cuando está en un buen momento pues va a aprovechar todas las posiciones de tiro que tengan lo que me extraña es que el Madrid no haya cogido alguien la responsabilidad individual de decir Carnisovas es mío de ahí no pasa ¿no? y el cambio es que Carnisovas está consiguiendo buenos tiros pues ahí vemos el motivo del cambio no me había dado cuenta yo de esa circunstancia yo sí que me había dado cuenta el cambio de de Jorge y por Raúl López era precisamente por eso y otra vez Raúl López que ha vuelto a la pista anota Francisco el segundo vaya cuarto de Carnisovas llevaba cero de tres hasta llegar a este cuarto en tiros de dos ya lleva tres de tres técnicas además consecutivos Bayo Elson el segundo había reboteado Nacho Rodríguez metió la mano Marco Milic vamos a ver ahí la acción Nacho Rodríguez consigue el balón y Milic que se jugó ahí la técnica se podía haber ahorrado si es esto Milic luego intentó darle la mano a Nacho Rodríguez deportivamente pero no quiso Milic bueno los minutos de Carnisovas con esos tres triples en tres intentos que le han dado al Barça la máxima ventaja más 15 53 38 vaya no se bailó Marco Milic bailó el balón y al final bailó con la más fea porque se salió anotó el segundo Marco Milic ahora no me acuerdo si había notado algún triple Carnisovas cuando estaba Lucio Angulo en cancha porque seguramente de no haber cometido la cuarta lo habría puesto escariola sobre él ¿no? y luego dos más con Lucio Angulo en el banco en esta su hermano Alberto sacó para Raúl López no reparten caramelos ahí la defensa del Barça buenísima en este cuarto sobre todo tan solo siete puntos se ha notado el Madrid en este tercer cuarto se las ve y se las desea el equipo de Scariolo la personal le cayó a Carnisovas y se sienta el peor hombre que ha hecho un gran trabajo en defensa como casi siempre además ha notado también un triple sí porque ha estado defendiendo a Josipi continuamente Josipi tan solo ha podido anotar dos puntos en este cuarto y luego con Raúl López un gran trabajo como siempre Nacho Rodríguez un tiempo importante también en un momento que lo era y como es normal también en Adito pues siguiendo con su rotación la tercera del pívoto holandés hay bastante igualdad por cierto en las faltas personales 17 el Barça 19 el Real Madrid 14 de 9 acabaron los 20 minutos y ahora ese aspecto que se está igualando 17 de 19 y en tiros libres pues prácticamente van de la mano también 12 de 19 el Barça y el Madrid ahora va a lanzar su tiro libre número 18 con 14 convertidos pero el Barça ha lanzado 19 el Madrid 18 igualándose esa faceta cuando juega el Barça y así que veis esa Francisco Elson rechas en el tiro libre la suspensión del griego no entra ese rebote fuera Raúl López no se rinde el Madrid está en la cota de los 10 puntos 5-3-4-3 ganó por 15 lleva a ganar por 15 el Barça lanzamiento de Alberto Angulo el balón no entró y ese rebote largo es para Arturas Carnisovas lo regaló estuvo listo leyendo la jugada Raúl López llega Marco Milic se queda corto rebote para Arturas Carnisovas falló Marco Milic esa bandeja lo que casi nunca suele fallar porque es lo que mejor hace en cuanto a tiro ni lo huele estaba rodeado de hombres del Barcelona era muy difícil dale Alberto Angulo hay falta personal que le va a caer y así que veis realmente la falta que se suele hacer cuando se pierde un balón perdió un balón y en su enfado interior pues se suele cometer esa falta entre otras cosas no le están funcionando los tiradores llevaba dos triples en el descanso dos de cinco no lleva tres de diez en cuanto a triples por ejemplo no están sumando puntos desde fuera bueno y desde adentro los pivots y los hombres altos se las ven muy mal con las torres del Barça pero a pesar de eso ahí se mantiene en el partido el Madrid está a ocho 53-45 es curioso que estemos ya rotando los 30 minutos y siga sin haber nadie en los dos equipos veinte jugadores han anotado ninguno ha llegado a diez puntos Rodrigo de la Fuente defendido por Alberto Angulo Peneta de la Fuente llegó Raúl López a punto de estuvo de recuperar ocho segundos le quedan al Barça el Madrid ha mejorado en muchos aspectos defensivos en los últimos minutos la Coya se que ve su dispara de la Fuente y ahora el robo es de Alberto Angulo pues el Madrid lleva ya como tres o cuatro balones recuperados haciendo buenas tus palabras canasto de Marco Milic haciendo buenas las palabras de Pinguando a la actitud y al trabajo en defensa del Real Madrid que ha conseguido un buen parcial llegó a perder por quince ahora pierde por siete tan solo y el tiempo muerto que ahora lógicamente lo ha pedido Aito García Reneses de la Fuente de la Fuente de la Fuente 107 ahora siempre coincide el bajón del barça cuando no está solo ninguno de los dos lo cierto es que lo nota mucho el cuadro barcelonista tal vez es intimidación los rebotes la seguridad que también está a veces el tener según qué tipo de jugadores que sabes que son solventes en su tipo de juego y el barcelona está en falta muy mucho cuando ellos no están evidentemente muchos medios de comunicación mucha gente yo mismo creo que dueñas y gasol son determinantes en el equipo el barcelona tiene 12 jugadores 10 muy buenos suficientes para inclusive en un buen estado de forma ganar la liga pero además con los comodines de dueñas y gasol y yo creo que están demostrando y precisamente de que ellos son importantísimos para el barcelona los dos hombres del barça que tienen relación directa con la nba fue drafteado en su momento fue seleccionado por chicago bull roberto doñas ahora por cierto hace unos días han traspasado sus derechos a charlotte hornets y paul gasol pues va a entrar en el draft y con un muy buen número según todos los últimos rumores las últimas informaciones en el draft del 27 de junio se sentó arturas carnizobas dentro al hendik b también tocó el nivel defensivo del barça cuando se marchó nachero rodríguez impresionante como dicho lo hemos visto muchas veces en la liga no creo que ahora eso está con dos jugadores de madrid hay muy cerquita vemos como lucia angulo fide se queda en el rebote en el bloqueo y como alberto angulo intenta ayudar pero es que es imposible llegar tan alto y le cayó además la falta personal alberto angulo jugada de tres para francisco elson el barcelona que no lo había intentado en ninguna de las ocasiones durante todo el partido porque sabe que escadillo seguramente habrá preparado bien ese tipo de defensa recupera el barça de nuevo lanzamiento de jacique vicius triple y ahora el parcial de 5-0 para el barça que vuelve a escaparse por encima de los 10 de 3 raúl lópez no entró el rebote para francisco elson 27 segundos para que termine el tercer cuarto bloquea rencha jacique vicius falló el triple el rebote para rodigo de la fuente pero resbaló y la personal es del hombre que está en el suelo el partido parado está limpiando la pista ese fue la liu de francisco elson sin embargo deberá cuidar mucho sus tiros libres 1 de 5 está perdiendo hay oportunidades francisco elson anota raúl lópez 58 48 y quedarán 19 segundos y dos décimas para que termine el tercer cuarto anota también el segundo por debajo de los 10 el madrid 5 8 4 9 sube el balón saruna jacique vicius 14 segundos para el final del tercer cuarto juega el indic ve el balón para jacique vicius interior a rodigo de la fuente aprovechándose de su superior envergadura ante raúl lópez final del tercer cuarto dentro de unos segundos será el concurso de los 100 millones pero de momento terminó el tercer cuarto en el palo blaugrana barcelona 60 real madrid 49 no te despistes en taquilla cada segundo cuenta pues aquí estamos en el palo blaugrana atención a ese hombre ese chaval 22 años de torre ferreres de la provincia de yeida la misma localidad por cierto de un jugador del acb como manel bosque pues este hombre mario prenafeta estudiante creo que de farmacia de medicina de medicina pues va a intentar conseguir una receta de 100 millones si anota desde el centro del campo un solo intento ayer superó ha ido superando a otros 49 que buscaban participar también en este concurso ayer lo intentó 35 veces y consiguió 5 que es un gran porcentaje pues 100 millones de pesetas ni uno más ni uno menos 100 millonazos lo que se puede llevar ha llegado a la final después de competir con 50 jugadores en total que competían 5 llegaban a esa gran final y al final solo frente queda él nosotros 4 medio millón de pesetas de peli ahí va mario penafeta pues se quedó sin 100 millones se lleva un premio de medio millón y un viaje a miami para dos personas que no está nada mal para dos personas medio millón de pesetas y que se divierta, lástima y la firma patrocinadora que se ha ahorrado los 100 kilos me imagino que como en este tipo de casos suele suceder siempre hay un seguro de por medio y te la juegas a que precisamente pueda meterla pero quien tiene el riesgo mayor es la compañía de seguros y ahí está lo que se lleva el medio millón de pesetas y el viaje a miami para dos personas este jugador, este participante de Lleida imagino que si será la novia o no comentando que se va a ir de viaje a Miami qué fortuna hay que tener más que acierto en ese tipo de concursos y vamos a ver si tiene fortuna el Barça y así que Visio buscando el aliúpe de Digbe cortó Strulens tan solo 4 puntos Strulens en este partido lo que es peor para un vivo, solamente dos rebotes canasta de Marco Milic 60-51, el Madrid no se rinde está a 9 y mientras esté por debajo de los 10 se mantiene en el partido sin duda rechaz de 3 rebote para Raúl López sale rechazado para Alberto Angulo ahí entra Raúl López Angulo, no tenía buena posición Strulens, la circulación para Raúl López lanzamiento triple de Raúl López yo creo que es el que está más metido en el partido del Madrid el que está echándole más casta, más joven lleva 8 puntos, ha conseguido 6 rebotes el máximo reboteador de su equipo cosa que es paradójica porque precisamente es el más bajo de todos los contendientes que hay en la lista pues 60-54 el Madrid no se rinde Gasol falla es novedad que falle cuando está tan cerca del aro lanzamiento del ending B va a intentar Raúl López que se pegó un buen golpe vaya casta que le está echando este chaval de apenas 20 años muy bien la actitud de Raúl López que no le ha importado fíjate ir hasta donde fuera es el que está manteniendo ahora el espíritu del Real Madrid que en el tercer y cuarto fue del último Mili que se ha encargado de defender a Karni Sobas y a partir de entonces no ha podido hacer nada y además Mili que también ha aportado puntos canasta de Karni Sobas contra Tablero la primera canasta de Karni Sobas de 2 puntos 11 lleva en total el primer jugador que llega a los 10 puntos junto con De La Fuente que lo hizo hace unos segundos buena defensa de Yasike Vicious para el otro lituano la personal se le echó encima a Jiri Zidek a Karni Sobas un lituano como Karni Sobas y uno que jugó en Lituania en el cabello de Cautas como el checo Jiri Zidek eso fue el robo de otro lituano Yasike Vicious el que más está acometido en el partido nunca ha sido Roberto Angulo otra vez lo ha sentado muy rápidamente Sergio Escariolo canasta de Karni Sobas el que está tomando la responsabilidad atacante del Barça un Barça que se va a los 10 puntos 64, 54 13 puntos Karni Sobas 7, 40 para el final del partido Herrero remonta a línea de fondo Jiri Zidek de 3 al hierro rebote para Milic intenta doblar lo hizo Zidek llegó Pau Gasol recuperó el Barça Karni Sobas y llega Renchas en la segunda oleada Avercandias en el Madrid llamará Escariolo a Eric Meck cualquiera sabe si quita la cítica Strudel porque ninguno de los dos está aportando prácticamente nada bueno el Madrid está teniendo problemas de que no hay ningún jugador sobre todo los importantes que tienen que anotar puntos que lo esté haciendo Strudel y Zidek pues están y Meck inclusive están teniendo muchísimos problemas con los pibos del Barcelona y luego pues los tiradores el Red pues tampoco están teniendo ofensivamente su día uno porque no tiene su día y dos porque las opciones que tiene son pocas debido a la gran defensa que el Barcelona siempre suele tener tiempo muerto que pidió Sergio Escariolo porque otra vez el Barça está por encima de los 10 puntos 66 54 lo está pasando bien de momento la afición barcelonista también Francisco Elson ese dato era espectacular después de rebotes de ataque 16 puntos jugar lento y sacando pues faltas personales buenos tiros de sus jugadores y esas buenas posiciones que cada vez las vayan traduciendo en canasta y eso que es es un cierto contrasentido poco tiempo pues tienes que jugar rápido pues en este caso el Madrid yo creo que que no le va a ir bien por lo menos los 3 o 4 siguientes minutos otra cosa es que lleguéis ya los últimos minutos o 3 y no te quede más remedio porque la diferencia es insalvable han entrado en el Madrid Eric Meck y Lucio Angulo Angulo que juega para que reciba Alberto Herreros 5 puntos Herreros y apoyan Raúl López Herreros se va a jugar el triple el balón buena triple de 2 de 2 de 2 de 2 para Herreros que había llegado a jugar el Madrid hasta 18 segundos 66-56 ahora el que juega ya se que vi su doble arrecha llegó la personal de Eric Meck será la tercera el estadounidense del Madrid y tendrá tiros libres Eftimio y Redencias 6'39 para el final del partido gana el Barça por 10 sigue regalando bastante sabemos tiros libres el Barça 12 de 21 un pobre 57% curioso los dos equipos han lanzado los mismos tiros libres 22 ahí está Abelardo el asturiano del Barça de fútbol lesionado hace ya bastantes semanas y buen aficionado como se ve el baloncesto recibe Herreros ahora sí triple de Alberto Herreros a 8 se pone el Madrid le da emoción a este tramo final del partido 6'20 67-59 es Gasol el que recibe con la defensa de Strulets entra dos tiros libres Gasol pero buscaba la jugada de tres y es curioso que Strulets le está dando pues un metro ahí para poder llegar a defenderle precisamente la rapidez de Gasol cuando entran y ni aún así puede llegar a pagarle también quería la jugada de tres Joan Gaspar y hacía ese gesto cuando vio que fallaba Pau Gasol cantó y anotó el primer tiro libre Gasol anotó también el segundo 69-59 y el Madrid jugándose el cocido hace ya mejor dicho el cocido Madrid le dio hace ya bastante minutos con Alexander Djordjevic en el banquillo señal de todo lo que hemos venido viendo durante todos los play-offs el mal estado de forma del Diogo Slavo bueno hoy no es que haya hecho un partido tan malo como los anteriores play-offs pero tampoco ha sido el Djordjevic que todos hemos visto en muchas ocasiones recibe, recupero Gasol ese rebote defensivo juega Nacho Rodríguez y así que Vicious en realidad Djordjevic ha estado al nivel del equipo más o menos a un nivel muy parejo en todo el Madrid ¿verdad? un nivel plano bueno Djordjevic ha conseguido 7 puntos 4 rebotes 3 faltas requeridas no es una mala estadística pero se vuelve a repetir o sea le falta precisamente ese Djordjevic que es capaz de meter 3 triples en momentos importantes en momentos importantes Djordjevic que por cierto va a salir a la pista el triple lo ha metido ahora el Barça que otra vez se va por encima de los 10 está la diferencia en 13 72-59 venció la mano y así que Vicious balón para el Barça indican los órdenes tocó Lucio Angulo en el último momento pues si antes lo digo antes cambia Scariolo ahora el cocido se lo jugará el Madrid con Djordjevic y ahora el Madrid sí que tendrá que empezar a jugar un poquito más rápido los dos tiempos de tiro aunque todavía no ha podido realizarse el cambio de base en el Madrid sigue esperando el dioslobo en la banda 7-2-5-9 el Barça muy cerca del 1-0 en la serie tocó de la fuente y ahora se produce el cambio en el Madrid los pitos Alexander Djordjevic ya evidentemente supongo que saldrá con la consigna clara de jugarse el todo por el todo otra no tiene el Madrid ya la consigna de de jugarse el todo por el todo el Madrid desde luego que sea el el que va a capitalizar ese juego pues ya tengo más más dudas sobre todo porque aquí tiene defiende Nacho Rodríguez que es un excelente defensor pero sí que está claro que el Madrid tiene que empezar a jugar ya en estos momentos un poquito más rápido porque se le va el tiempo a 4 y medio para el final 7-2-5-9 Djordjevic para Eric Struller tan solo una canasta de Strullers en 4 intentos Djordjevic de 3 triple de Alexander Djordjevic se desespera Joan Gaspar en el palco en las gradas del Palau Blaugrana y de momento se jugó la primera Djordjevic y la metió 7-2-6-2 dejó absolutamente embudecido el Palau Blaugrana el ex barcelonista ahora Ruja ahora Ruja la Marabunta Djordjevic de nuevo de 3 al hierro corto personal que le va a caer a Strullens será la cuarta la quinta la quinta eliminado Strullens eliminado Strullens rarísimos también los play-offs que está haciendo Strullens igual hace un pandillazo que en otro no aparece como hoy sí, sí así es y hoy no ha tenido su día y bueno pues posiblemente no te extrañe que el lunes sí que lo tenga todos los play-offs que hemos dado de Madrid pues así han sido Strullens bien mal bien mal hoy se va con esos números 4 puntos 2 rebotes números muy malos para él y para cualquier pivot en su categoría cuando jugó ya Sikevicius 7-2-6-2 se hizo el camino ganasta de Sikevicius el solito se hizo la autopista 5 jugadores de Barcelona que llegan ya a los 10 puntos recibe Dior Devis de Lucio Angulo 8-0 Dior Devis con rechas personal del griego será la segunda no tiene problema en ese departamento de los personales rechas tiempo muerto en el Palau Blaugrana 3-28 7-4 Barça 6-2 Real Madrid lo tiene bastante encarrilado lo tiene bastante encarrilado el Barça el público protestaba ahí que Sikevicius efectivamente se había metido en la cancha para protestarle a uno de los árbitros que pasaba a su lado el público pedía la técnica para el técnico 3 pérdidas de balón que todo el trabajo de su hombre siga siendo continuado en cuanto a defensa en que no busquen mucha rapidez en sus tiros sino que controlar cuáles tienen que ser sus tiros y solamente aprovechar la posibilidad de contraataques haciendo las cosas normales yo creo que es difícil que se les escape el partido y así lo está viendo el público que lo está celebrando ya anticipadamente los números de Sikevicius entre los dos lituanos 14 puntos 11 Sikevicius 24 puntos mejor dicho 11 Sikevicius 13 Carnisobas con el mérito para Carnisobas de haber metido los tres triples consecutivos que propiciaron el despegue le digo al tirón le digo al tirón ahora los números de Gasol que para mí importantes 10 puntos 9 rebotes 3 tapones 2 baños recuperados 4 puntos requeridas en todos los departamentos trabajando y consiguiendo muy buenos números giros libres Selic Mech con la primera falta personal de Pau Gasol que quiere irse si es que se va definitivamente la NBA después de esta temporada quiere irse con el título de Liga barrió perfectamente Renchias otros dos tiros libres que regaló Eric Mech que ha fallado 4 2 de 6 lo mismo en tiros de 2 por cierto 2 de 6 para Eric Mech y así que Sikevicius amaga de 3 lanza de 2 el balón vuela al hierro ese rebote largo la trampa y que riturbe sale jugado Alexander Djordjevic que es el máximo notador con herreros del Madrid los 2 con 10 puntos por cierto falta personal de Yasikevicius y todas las faltas serán tiros libres a partir de esta es la cuarta de Yasikevicius Barol lo va a poner en juego herreros para Iturbe no quiso lanzar de 3 prefiere iniciar la penetración al llegar en el pase que recupera Rodrigo de la Fuente atención a Renchias más el bate de Renchias asistente de Nacho Rodríguez 7-6-6-2 lo tiene hecho el Barça 2 y medio menos para el final del partido gana por 14 el Barcelona Djordjevic falló el triple rebote finalmente para Alberto Herreros vuelve a jugar el Madrid en ataque Lucio Angulo recuperó el Barça pedía a Escarello personal me imagino que era el gesto que hacía en esa acción sobre Lucio Angulo el partido está roto ya absolutamente roto de un lado a otro canasta de Herreros en el sistema Lucio Angulo yo creo que reclamando a la persona en la jugada anterior 2 minutos ahora se durmió Gasol llegó Iturbe metió la mano llegando por detrás llega Erickmec ahora buen pase de Aleksandar Djordjevic y 76-66 no quiere confiar ha dicho que pide tiempo muerto sí porque las últimas acciones tanto el tiro de Asiquevicius como el balón que iba botando Gasol ha dicho de que no se puede confiar no, no, no había tiempo muerto pensaba en los poderes que sí pero es un cambio tan solo más garra quiere Juan Gaspar Juan Gaspar en sus hombres más garra más tesón Juan Gaspar que quiere que su equipo gane y se ponga 1-0 mañana tendrá otra tarde noche también complicada otra noche empieza el partido entre Barcelona y Valencia por una plaza en la Liga de Campeones atención a la personal en ataque esto le da algo de vida al Real Madrid la personal en ataque de Michael Hawkins el Hawkins que se equivocó metió ahí el blanco derecho estamos a 1-43 para el final del partido ese es el tiempo que queda gana el Barça por 7-6 6-6 al Real Madrid y ahora sí hay tiempo muerto ahora sí un minuto de instrucciones un minuto también para calmar los ánimos se crespan un poquito en la grada esa fue la acción de Michael Hawkins le cayó la segunda al americano al norteamericano que ha jugado muy poquito en este partido y el público no se lo creía aunque tiene una franja de seguridad importante el Barça 10 puntos de ventaja 76-66 en este partido número 1 recuerden que el segundo de la serie se jugará el próximo lunes a partir de las 9 y media de la noche después del programa resumen de todo lo que acontezca en fútbol después del día después salga la reiteración será el segundo partido de esta serie penetra Lucio Angulo cruza a la esquina Herreros amaga de 3 la penetración de Alberto Herreros Lucio Angulo Herreros de 3 finalmente triple de Alberto Herreros se pone a 7 el Madrid hasta el final está viendo partido metió la mano Iker y Turbe personal del vitoriano y el Madrid que todavía tiene posibilidades en estos momentos 7-6-6-9 1-25 no lo quiere ni ver lo está pasando mal como sufre Joan Gaspar tiros libres para Pau Gasol eran dos hasta el momento ha notado los tres que ha lanzado está impecable desde la línea 3 de 3 Pau Gasol ya se fue el triple de Herreros ya decía hace tiempo que estaba fallando y recalando muchos tiros libres el Barça y sigue en la misma tónica tan solo tiene un 60% 15 de 25 ahora notó el segundo Gasol gana por 8 el Barça 7-7-6-9 minutos y 20 segundos penetra Lucio Angulo intenta doblar a Giri Zidek Herreros para Zidek de 3 el balón vuela no ha sido el día tampoco de Giri Zidek falló el triple el checo dos veces lo ha intentado en ambas ocasiones erró personal de Dierdiewicz eliminado eliminado Alexander Dierdiewicz quinta personal del ex barcelonista y los tiros libres son para Michael Focke también falla este el primero al menos y el segundo 7-7-6-9 se mantiene un minuto para el final a la desesperada en Madrid de 3 Raúl López ese balón lo recupera el Barça personal de Giri Zidek personal de Zidek la tercera 56 segundos este se anotó el primer que lo libre y así que Vicious el primero que lanzaba en el partido anota también el segundo vuelve el Barça a ganar por 10 7-9-6-9 ahora sí que lo tiene hecho el equipo de Aito García Reneses anota Lucio Angulo indomable indomito Lucio Angulo personal de Raúl López Michael Hawkins que tiene un 50% desde la línea 3-6 llama ese ganillo a Raúl López para las últimas instrucciones anota Hawkins y también llamaba a uno de esos jugadores igual que hacía Escarello con Raúl López el balón para el Madrid que pierde por 9 80-71 está muy cerca el Barça y hay que poner el 1-0 en su casillero pero Bolucio Angulo jugándosela intentaba forzar la personal lo enfadó con Gasol y el rifirrafe el rifirrafe entre unos y otros el rifirrafe tremendo Lucio Angulo para Gasol los gestos de Aito García Rineses y en el último momento prácticamente en el último suspiro llegó ese rifirrafe es el primero pero seguramente no será el último de la serie final que se prevé lógicamente muy caliente el balón de Pau Gasol y Lucio Angulo Gasol y todo él se mete menos mal que se metió Mateo Ramos como pudo también para poner un poco de paz otros hombres también ambos equipos intentando pacificar los ánimos bueno había un señor ahí que yo no conocía estaba al lado de Paco Monjas ¿no? el director de arbitraje de la CB sí, sí Paco Monjas intentaba calmar a ese señor adicionado no sé si es árbitro tiene algún cargo en fin los ánimos que se han caldeado justo en este tramo final 37 segundos 9 décimas y vamos a ver qué deciden finalmente los los árbitros cómo resuelven esta situación es lo que está indicando Mateo Ramos parece que ya es Lucio Angulo antideportiva Carlos Carrero con Patio Ramos esa es toda la secuencia también buenos oficios de Saruna y Asikevichu que intentaba calmar a todo el mundo también Raúl López intentando pacificar y cómo se resolvió al final Manuel Elvira toda la situación al final lo que parece es que lo ha invitado la antideportiva a Lucio Angulo y a Gasol falta pero también Alberto Herrero que se está quejando precisamente de que él no tenía nada que ver pero le decía anteriormente Mateo Ramos que por haberse metido y haber empujado también se lleva la falta 80-71 gana el Barça 37 segundos 9 décimas vaya el primero Gasol con todo esto que ha sucedido no va a tener incidencia en lo que va a ser el resultado del partido en la victoria del Barça que tiene prácticamente asegurada ya hace ya bastante inminutos con todo el segundo Gasol 81-71 y va a sacar de banda el equipo de Aito García Rennes con Yasique Vicius no va a dejar que vayan transcurriendo los segundos lo tiene hecho el Barça que va a colocar el 1-0 en la eliminatoria no presiona al Madrid no tiene nada que ganar ya en el partido falló Yasique Vicius el rebote fue para Alberto Herreros ganasta de Iker y Turbe con la quinta de Lucio Angulo han sido tres los hombres de Madrid eliminados estrol en 10 de Vichilucio Angulo final del partido en el Palau Blaugrana ganó el Barça ganó el Barça el saludo rápido entre Escalero y Aito García Rennes ganó el Barça 81-73 1-0 en la serie se adelanta el Barça que no quería cometer el error que cometió la pasada temporada cuando el Madrid ganaba el primer partido aquí en el Palau Blaugrana Barcelona 81-71 Real Madrid 73 en unos instantes estamos de nuevo de vuelta aquí en el Palau Blaugrana con protagonistas Liga ACB Trofeo Telefónica Telefónica Alcatel Burger King Campofrío y Movistar Activa Patrocinadores Oficiales ACB Conéctate El Barça el Barça del Barça Gracias.